Adiós manita querida, adiós que te estoy llamando manita o, y por qué no me respondes manita o. I-O, I-O, dale duro ese pilón, I-O, I-O, esa calle de janté, I-O, I-O, si te no te escucho para, pa' la familia, I-O, I-O. Añarriven ayer cerró, I-O, I-O, hasta un matrimonio civil, I-O, I-O, se casó la vente burro con el pesto ese violín, I-O, I-O, Si por tu marido es, I-O, I-O, coge lo que ella te va, I-O, I-O, un temizón de tretón ya no me lo ha llegado a dar, I-O, I-O, no quiero mujer taza, I-O, I-O, porque ella ya más tabula, I-O, I-O, yo la quiero torterita que huele a piña madura, I-O, I-O, ya me duele la cabeza, I-O, I-O, se casó la vente y no, I-O, I-O, para encontrar un cochino y comprarme un camisón, I-O, 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 está un matrimonio civil, I-O, 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 se casó la vente burro con el pesto eso es violín, I-O, 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 si por tu marido es, I-O, I-O, coge lo que ella te va, I-O, I-O, un temizón de tretón ya no me lo ha llegado a dar, I-O, 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 no quiero mujer cazar, I-O, I-O, porque ella mata ahora, I-O, 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 yo la quiero torterita que huele a piña madura, I-O, 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 allá va la calle diablo, I-O, I-O, de corazón de demonio, I-O, I-O, que tiene la misma manera de levantar testimonio, I-O, 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 y la gente se cree, I-O, 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 que todo se lo merece, I-O, 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 y vive en un piezo de rancho que el viento se lo estemece, I-O, 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 ya me duele la cabeza, I-O, I-O, de todo el destino, I-O, I-O, para encontrar un cochino y comprarme un camiso, I-O, 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 I Gracias por ver el video